¿Por qué nada hay que nos cuide más a nosotros? Probablemente todo el gran disparate en el que se ha convertido esta civilización, que puede ser definida especialmente como lisiada, lisiada intelectual y físicamente, por prescindir de los elementos, procesos, paisajes, ciclos que hacen posible la vida. Es una especie de apuesta por lo que no preferimos. Es absolutamente trágico. En el fondo, esta civilización, aunque se engaña como una bellaca, nunca antes se nos ha mentido y nos hemos mentido más a nosotros mismos que en este momento de supremos negacionismos, pero el más importante es negar lo excelente, lo bondadoso, lo gratuito, lo sustentador. Hemos decidido creer en cosas inertes, en elementos que ya han perdido la vida y, por tanto, estamos vaciando al planeta de su más exquisito elemento, que es la propia vida. Por tanto, si la atmósfera puede ser comparada con una gigantesca placenta que nos alimenta y protege, si el ciclo hídrico literalmente sacia la sed de todo lo que vive en este planeta, pero nosotros mismos somos parte de ese ciclo hídrico, incluso lo reproducimos dentro de nuestro cuerpo. Si comemos lo que ha producido el sistema de relaciones ecológicas, ¿cómo no cuidar? Es más, probablemente lo que más necesitamos en estos momentos es crear una cultura que los que tenemos la inmensa fortuna, además de ser campesinos, de llevar a la práctica casi cotidianamente lo de cuidar a lo que nos cuida, de cuidar de nuestra alimentación, cuidar de nuestro paisaje emocional, cuidar de lo que podemos incluso sentir, pues eso hay que extrapolarlo en todas direcciones. Es la más sensata de las actitudes que se pueden tomar ahora mismo, sobre todo cuando estamos perdiendo parte de lo más importante, que es el sentimiento de fraternidad incluso entre nosotros mismos. Hay demasiada violencia, no solo contra lo diferente, sino contra lo idéntico. Y por tanto estamos también insertos. Cuidar es formar parte de la cultura de la paz, cuidar es formar parte de la cultura ecológica, cuidar es formar parte del humanismo bien entendido. Gracias. Gracias.